muy buenas a todos carpis y si la muerte me lo permite voy a hacer la cronología de la saga destino final una saga que a mí personalmente me gusta mucho y que espero que a vosotros también os guste para que os guste este vídeo ahora sin más os voy a dejar con esta cronología y en fin espero que la muerte sea buena y os deje ver por lo menos el vídeo completo comenzamos la saga destino final comienza con destino final 5 estrenada en 2011 pero sus hechos están situados cronológicamente en el año 2000 vamos a comenzar con el que para mí es el personaje más interesante de estas películas william bloodworth en el año 2000 aprende información sobre la muerte y se convierte en un empresario en el negocio de las pompas fúnebre también es testigo de al menos un accidente donde algunos supervivientes son cazados por la muerte olivia castell se monta en la montaña rusa devil's flight que vemos en destino final 3 esto se puede saber porque tiene una fotografía en dicha atracción el 20 de abril de ese mismo año sam lawton tiene la premonición de que el north way bridge se derrumba después de la visión se da cuenta de que nunca tuvo que morir en ese puente la supervivencia de sam condena muerte sin querer a los protagonistas de destino final 5 1 y 2 ya que están todos vinculados entre sí el 27 de abril sam lawton molly harper peter fredkin y el resto de supervivientes son interrogados por el agente jim block sobre los colapsos de north bay bridge al día siguiente tuvo lugar un homenaje a las víctimas del puente candice muere esa misma noche cuando se destroza su espina dorsal durante su entrenamiento para un torneo isaac palmer muere el 29 de abril durante una sesión de masaje de acupuntura en el ming yun spa después de que una estatua de buda cae encima suyo y aplasta su cabeza más tarde olivia acude a un tratamiento ocular con láser y muere cuando accidentalmente se cae del edificio contra el parabrisas de un coche el 30 de abril roy carson fue asesinado después de que ney zan accidentalmente lo empuje hacia un gancho clavando a sol en la cabeza minutos después dennis es asesinado cuando una llave salta y se incrusta también en su cabeza el agente jim block es asesinado por peter fredkin disparándole tres veces en la espalda peter es asesinado por sam lawton después de que éste intente matar a su novia molly harper clavándole un pincho de cocina la acción de sam de matar a peter fredkin sin saberlo condena a muerte a molly en el vuelo 180 mientras engañaba a la muerte al no morir a manos de peter meses después william bloodworth fue ascendido de enterrador a funerario y abre su propia funeraria llamada bloodworth funeral homes en algún momento antes del sábado 13 de mayo claire rivers personaje de destino final 1 y 2 aprende a conducir el señor rivers muere y su viuda la señora rivers se vuelve a casar a partir de aquí tiene lugar el final de destino final 5 a la vez que el inicio de destino final dando paso a los hechos de esta primera entrega estrenada en el año 2000 situándose todo ese mismo año el 13 de mayo alex browning tiene una premonición sobre la explosión del vuelo 180 ex expulsado del avión junto con sus amigos el vuelo 180 explota y mata a 287 personas incluidos los protagonistas de la quinta entrega algunas personas son asesinadas en el suelo por la caída de escombros incluido nathan ches también personaje de destino final 5 los supervivientes son interrogados por los agentes wayne y es rec después son llevados a casa por sus padres a excepción de la señora lewton que no tenía familiares que vivían con ella y claire quien viajó en un coche compartido con alex y su padre el señor browning el día 21 de junio tiene lugar el homenaje a las víctimas del vuelo 180 llevado a cabo en mount abraham high school al día siguiente todd wagner muere estrangulado en un accidente la policía llega y piensa que es un suicidio y los padres de tot y george jerry y linda wagner se vuelven contra alex browning kimberly corman confundida por cómo alguien podría estrangularse en el baño mira las noticias en la televisión y esto evita su muerte real matan a su madre en un tiroteo en el que deberían haber muerto ambas en algún momento durante la noche william blue dwarf recupera el cuerpo de tot alex y claire visitan a william y descubren que tiene el cuerpo de tot también aprenden sobre la muerte y cómo engañarla terry channey es atropellado al día siguiente por un autobús kat jennings está en ese autobús y disgustada se va a casa y así evita su muerte original que se iba a producir en una fuga de gas en el desayuno al que se dirigía la señora valery lewton muere después de ser apuñalada accidentalmente por un cuchillo de cocina y se incineró cuando su casa explotó por la noche el fbi culpa a alex browning por su muerte cuando encuentran una de sus huellas en su sangre eugene dix reemplaza como maestra de inglés evitando así su muerte original un día después alex saca a carter del coche que está atascado en las vías del tren y lo salva de ser atropellado omitiendo así a carter de la lista billy hitchcock muere después de haber sido decapitado por una pieza del coche de carter que se disparó el oficial thomas burke es llamado a limpiar sus restos y evita su muerte original en un tiroteo que mata a su compañero al día siguiente el coche de claire casi explota debido a la manipulación de algunos cables de la muerte pero alex la salva electrocutándose a sí mismo en el proceso él es revivido y cree que todos han saltado a la muerte y ha terminado en diciembre de ese mismo año claire alex y carter llegan a parís claire nota señales de que alex será el próximo en morir algo de lo que carter se burla causando que se vaya claire lo llama por su nombre y evita por poco que un autobús lo mate lo que hace que una lanza se eleve en el aire y rompa los soportes que sostienen el letrero de le café miró 81 carter lo empuja hacia un lado y él y alex se dan cuenta de que él está a punto de morir cuando el letrero le golpea en la espalda después de la muerte de carter alex no salió de su casa en tres meses rory peters personaje de destino final 2 que iba a ir al teatro esa noche regresa a su hotel el teatro se derrumba y él sobrevive a su muerte original los hechos que se cuentan a continuación tienen lugar entre diciembre del 2000 y marzo del 2001 alex y claire siguen intentando engañar a la muerte después de escapar de ella seis veces alex muere en el séptimo intento después de la muerte de carter horton en marzo del 2001 muere tras ser golpeado por un ladrillo que caía de la chimenea de su casa su funeral fue presumiblemente celebrado en woodward funeral homes y su cuerpo presuntamente está allí enterrado después de esto claire sabiendo que ella era la siguiente en la lista de la muerte se fue al stony brook mental asylum y permanecerá allí por poco más de dos meses hasta el lunes 14 de mayo de 2001 aquí comienzan los hechos de destino final 2 estrenada en 2003 pero cronológicamente situada en 2001 justo después de la primera parte el 13 de mayo del 2001 kimberley core mantiene una premonición sobre un accidente en la ruta 23 gracias a esto evita su muerte y la de otras muchas personas se produce la colisión en esa misma ruta matando a 18 personas entre ellas syna mcclank mejor amiga de kimberley dano estevez y frankie whitman otros amigos de kimberley kimberley realmente tenía que morir aquí pero el oficial burke la hizo a un lado permitiéndole engañar a la muerte nuevamente y hacer que la enviaran al final de la lista el ojo derecho de ewan lewis es atravesado por una escalera de incendios mientras intenta escapar de su apartamento en llamas en algún momento antes del día siguiente william bloodworth adquirió el cuerpo de evan según el final alternativo de destino final alexander chance browning el hijo de alex y claire deberían hacer ese día pero no es canónico y no existe en la saga el 14 de mayo de 2001 un día después del accidente de la ruta 23 kimberley corman va a un hospital psiquiátrico para visitar a claire rivers y le pide ayuda pero clare se niega le explica la muerte de alex se entera de que el patrón va hacia atrás y que kimberley será la última en morir sabiendo que ella todavía está en la lista de la muerte mentalmente se da cuenta de que ella misma sería la última ya que esto sellaría la grieta nora carpenter lleva a su hijo tim carpenter a la oficina de un dentista para un chequeo de rutina después de esto tim es aplastado por un panel de vidrio y muere justo enfrente de nora kimberley y thomas ahora que sabe que personas inocentes morirán si permanece dentro del asilo mental stony brook clare decide ayudar a kimberley por lo que deja el hospital psiquiátrico clare kimberley y thomas visitan a william bloodworth clare revela la información que le dijo la última vez que se encontró con él kimberley y thomas se dan cuenta de que él tiene el cuerpo de evan william bloodworth les dice que sólo la vida nueva puede vencer a la muerte una idea que por cierto se presentó en el final alternativo de destino final pero que hasta la segunda entrega no se incluyó de forma canónica william dice el nombre de kimberley y predice la muerte de clare diciéndole que ella tiene mucho fuego en su interior y que las personas están más vivas justo antes de morir esa misma noche kimberley clare eugene rory cat y nora se quedaron en la casa de thomas a salvo pero nora no es muy lista y se va así que es decapitada por el ascensor después al día siguiente cat rory eugene thomas y kimberley revelan que engañaron a la muerte antes y se dan cuenta de que si los siete estudiantes que bajaron del vuelo 180 no hubieran abandonado el avión entonces los cinco estarían muertos isabella hudson se pone de parto y es escoltada desde la estación de policía donde thomas la tiene bajo custodia protegida hasta el hospital lecview en el camino su camioneta conducida por el policía que la escolta al hospital casi se choca con el coche de cat y se sale de la carretera eugene dix fue enviado al legview hospital después del accidente gracias a rory brian gibbons el salvado de ser atropellado por una furgoneta de noticias y expuesto sin saberlo en la lista de la muerte cat muere cuando un tubo la atraviesa por la cabeza cuando un bombero que trata de liberarla accidentalmente apaga el airbag de su coche el cigarrillo que había encendido después de regañar al trabajador de rescate por hacer ruido cae al suelo y rueda hacia otra tubería que tiene gas esta tubería estalla y las llamas llegan a la camioneta haciendo que estalle también y envía una valla con púas que debería haber matado a thomas pero tres sección a rory y también le corta el brazo izquierdo mientras que kimberly claire y thomas observan horrorizados isabella hudson día a luz a su hijo y ya no recuerda quiénes son kimberly y thomas unos minutos más tarde eugene y claire murieron en una explosión causada involuntariamente por claire dentro del hospital lakeview y kimberly descubre que isabella nunca tuvo la intención de morir en el accidente de la ruta 23 también descubre que las premoniciones son sobre ella y hace un movimiento audaz roba una ambulancia y conduce hacia el lago cercano para sacrificarse casi se ahoga pero tomas la salva y luego la revive en el hospital el doctor galardian sobre otoño del 2001 brian gibbons fue asesinado después de ser explotado por una parrilla de barbacoa en su casa que fue presenciada por sus padres peter y la señora gibbons y kimberly y thomas los años posteriores a ese mismo otoño del 2001 kimberly y thomas pierden el contacto después de que brian muera kimberly abandona la universidad para examinar otros intereses y thomas es degradado a un trabajo de escritorio es ahora cuando tienen lugar los hechos de destino final 3 que para mí por cierto es la mejor de la saga fue estrenada en el año 2006 pero sus eventos ocurren en el año 2005 en junio de ese año wendy christensen tiene la premonición de que la montaña rusa llamada devil's flight que ella y sus amigos están montando descarrila ella le dijo al conductor que no iniciará el viaje y salvo a sus amigos y a su hermana julie christensen la montaña rusa se estrelló justo como en la premonición de wendy y causa la muerte de jason wise el novio de wendy y carrie dreyer novia de kevin fisher y mejor amiga de wendy entre otras cinco personas después ashlyn halperin y ashley freund mueren cuando son incineradas en sus camas de bronceado tiene lugar el homenaje de las víctimas del devil's flight que se lleva a cabo en la mckinley high school también se hace un funeral para ashlyn y ashley tras el funeral frankie chicks muere después de que un enorme camión choque contra la camioneta de kevin causando que el motor salga disparado y el ventilador del mismo le corte la parte posterior de la cabeza wendy y kevin consiguen salir lewis romero murió cuando dos pesas del gimnasio y le aplastaron la cabeza ayer mckinley casi lo matan los tablones de madera que caen pero wendy lo salva justo cuando le disparan a erin ulmer en la cara con una pistola de clavos julie christensen se salvó de su muerte pero perry malinowski no y murió cuando una asta de bandera que fue lanzada por un caballo del tricentenario la atraviesa por la espalda y se sale de su pecho ian mckinley confronta a wendy sobre la muerte de erin diciendo que ella va a ser la próxima en morir justo en ese momento un letrero se cae y lo aplasta partiéndole por la mitad mientras julie kevin y wendy miran su cuerpo con horror en noviembre el tren 081 que se invertimos el número da 180 como el vuelo de la primera parte se descarriló matando a wendy kevin julie y todas las demás personas que habían en ese tren en este momento tienen lugar los hechos de destino final 4 convertida ahora en la última entrega de la saga cronológicamente hablando la quinta como hemos dicho es una precuela y por lo tanto se convierte en la primera su estreno fue en 2009 y sus eventos ocurren en ese mismo año el 6 de enero del 2009 nick o bannon tiene una premonición sobre un accidente en mckinley speedway nadia monroe cynthia daniels y otras personas mueren en ese circuito nadia se convierte por cierto en la primera superviviente de la lista de la muerte en morir ya que cuando muere está fuera del estadio al día siguiente tiene lugar un evento conmemorativo por el accidente del mckinley speedway celebrado por la noche carter daniels fue asesinado después de una explosión de su grúa el día 8 la muerte de carter es anunciada en televisión y samantha lane es asesinada después de que una piedra lanzada accidentalmente por un cortador de césped atraviese su ojo el día 9 el periódico informa de la muerte de samantha nick y lori regresan al mckinley speedway por la noche al día siguiente el día 10 andy keuser fue asesinado después de ser lanzado hacia atrás por un extintor de incendios que voló hacia él y se cortó en forma de cubos por la valla de su taller de reparación de coches janet cunningham casi se ahoga en un túnel de lavado hasta que lori y josh la salvan han wainorsky muere después de que su ano si si su ano se queda atascado en el drenaje de la piscina y sus entrañas son succionadas violentamente a través de dicho sistema josh lanter intentó suicidarse en muchas ocasiones y de maneras muy diferentes una de ellas consistió en colgarse pero no tuvo éxito el 13 de enero jonathan grove fue asesinado dentro del hospital después de ser aplastado por una bañera que cayó del techo desde el piso de arriba josh lanter es atropellado por una ambulancia fuera del hospital nick esta vez tiene otra premonición que salva a mucha gente dentro de un centro comercial sin embargo ninguno muere después porque estaban destinados a ser salvados por él el 27 de enero nico bannon lori milligan y janet cunningham mueren después de que un camión se desvía por la ventana del café y los atropella y hasta que llegamos hoy esta es la cronología de destino final creo que es una saga bastante buena con sus mejores y peores películas pero que en general es muy entretenida mi padre es vuestra película favorita que os ha parecido esta cronología si tenéis alguna duda todo eso podéis dejarlo en comentarios muchas gracias por ver este vídeo espero que os haya gustado nos vemos en el próximo dale a like, comparte y suscríbete para más vídeos, adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!